El presidente municipal de Mérida, Alejandro Ruz Castro, mencionó que el ayuntamiento a través del DIF Mérida ya entregó más de 1.700 apoyos durante la presente administración, con una inversión de más de 6 millones de pesos. El ayuntamiento de Mérida promueve el fortalecimiento de una cultura de inclusión y solidaria con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, en especial de las personas que tienen alguna discapacidad. De igual forma, mencionó que el DIF dispone de un amplio abanico de servicios y programas dirigidos a la ciudadanía como Mérida más cercana, que destina la entrega de diversos apoyos.